Cuyuya, entonces pues Cuyuya, va a agarrar o no va a agarrar, ey, ese espagueti está delicioso, te lo recomiendo Dame la Cuyuya pues, dame la Cuyuya por favor, dame la Cuyuya Dame, esta blandito, fíjate, este es moro dominicano, desde dominicana, este es bueno pero a mi no me gusta Este es Cuyuya así te baja Quiero ver de aquí como se ve moro dominicano, moro dominicano, es que yo soy colombiano, oh diablo, que paso, que paso, es que yo no soy dominicano, soy colombiano, que paso, ah bueno, que iba de paso entonces, es que si, se fue rápido la costilla que hizo Henry Navarro, y la costilla que hizo Henry Navarro, es que si se miraba, se miraba y a ver, no lo probaba, pero si se miraba tan exquisita, pues yo medio probé ahí, pero no sabía ser mala, verdad, ah bueno, solo con alitas para usted, va que si, con esas nubes, va que si, que preocupa, usted la de la canasta va, ella es cierto, ella la de la canasta, o la de la canasta le voy a decir yo, como me ve, me ve elegante, como voy para Hollywood va, eso, entonces aquí acabo todo, todo recaudito, ah bueno, por allá, que bendición, hay una foto conmigo, pues, una foto conmigo, que guapo hicimos, quiero ver como ven, voy a estar viendo la cámara, quiero ver, no pues está bien, bueno pues, cuanto va, doy algo va, dale choco, vamos a ver aquí, bueno pues mi gente, mire, la cuestión está que yo no sé, cómo va este, el ambiente aquí, va, pero lo que sé que, ya muchas familias ya comieron, va, ya comieron, ya vamos a preguntarle a alguno que otro de que les ha parecido, este, la comida, cómo han sentido esto de compartir así, entonces, aquí vemos familias juntas que han venido a comer, aquí los trabajadores, que a veces tienen discusiones y todo, pero mira están unidos, de eso se trata va, de la unión, ya van a recibir su canasta, pero yo no vi ni una que decía ahí gordito nada, regada va, entonces la tuya es más acá delante, no, peor que ni yo, mi nombre está, no hombre ahí está, ya van a recibir, qué les ha parecido la comida ahorita, está bueno, está excelente hijo, va que sí va a estar, y todavía tenés ahí más, si querés más allá hay más, y hijo que falta el postre, falta el postre todavía de verdad, pero falta el postre de verdad, no, no es broma, no, todo lo para comer aquí, bueno pues vamos a ver qué más dice por aquí, este por aquí, cómo, qué pasó Melisa, cómo ha sentido la comida, yo guardé, yo guardé que niña, quiero probar un poquito de carne, quiero ver cómo, ya solo quiero probar, quiero darte el toque de a ver cómo está, está bien bueno, esto es lo bonito anda la cámara, mira, porque yo puedo probar, me entendés, y yo por eso agarré la cámara, porque yo puedo probar, mira mi hija, te desgracias, está bueno, está bueno, entonces buen provecho, cómo se llama, chepe, chepe, cómo, cómo siente la comida y todo, qué le ha parecido todo hasta el momento, está buena, está buena, todo está bueno aquí, le ha gustado, sí, me llega, me llega, por ahí viene la canastita también, no hombre, eso es lo que estamos esperando ahorita, y va a concursar, si dicen, va, pero póngale mente, porque hay, hay pisco, pisco, tiene que ponerle mente, si, si, y usted va a concursar, ah, pues si, es que no, va, que disfruten, va, ahí esto, va, ah, pues si, que disfruten, va, ah, si, todo, pero hay que ponerle mente, porque, hay que irse uno, va, alivianado, ma, va, pues si, que salen, que salen unos mil dólares ahí, va, pues si, llega a la soba, llega a la soba, entonces, pues por aquí, podemos ver la gente, comiendo bastante, que están disfrutando ya ahí, de la comida, pues gracias a Dios, que eso es lo más importante, que disfruten, niños, todos, y puedan pasar ahí bien, hey, que onda, que te ha parecido ahí, el evento, la comida y todo, bien, has disfrutado ahorita, que comiste vos, que pediste, y unos cuatro hot dogs, no, y ya no querés más, ahí está la fila más, dale, ya va terminando, dale, vos van a meterte ya, dale, dale, ya viene el postre, eso sí, tenés que preparar, porque hay postre, pastelito, pan, todo, bueno, pues ahí, podemos ver, y pues, la verdad que, yo me siento feliz, mi gente, me siento feliz, porque ha comido mucha gente, ha venido a disfrutar, y lo que más me gusta, de todo esto, es, la unión que hay, hay unión entre familias, vienen a disfrutar con la familia, ¿qué pasó, Nano? ¿Cómo andamos? Ya, todo bien, nos más vino y me dices, ¿qué son esas ricuras que tenés allí? ¿y qué son? Son chichones, le digo yo, tan bueno va, adiós, un grito, adiós, un grito, ay, respetamos, ya se va, ya, Loto, Loto, tu mamá también, mi mamá también, es que le toca a trabajar, adiós, ay, pero si es enojado, yo no me atreví a hablarle, de verdad, que yo no, en serio, mira, no hablo con él, todo directo, no, te voy a decir algo, tu papá, tu papá es callado, pero no, mira que tranquilo, es que el choco dice que da miedo, porque no, es penoso, es penoso, es como reservado, hay pocas palabras, ah, le dije a ofrecerle una bebida, le dije si quería tomar, y él, como que no, no había que decirme, si, no, es reservado, el bajo, si, es bien, no, si, ya lo voy a ver, si, voy a Lolo, y esa foto Lolo, que onda, hey Lolo, Lolo, y esa foto de perfil, la va a poner, en donde va a poner la foto, ah, en señal, quiero probar, quiero probar, vamos, yo a la mujer, en que está de bocadito, y más duro, esta onda aquí, de la diente, es va, va, vamos a ver aquí, que onda, para allá adentro va, me voy a ver, gracias, entonces pues mi gente, yo la verdad que me siento feliz, porque toda la gente ha comido, y todavía les queda comida a ustedes aquí, ya murió, pero la verdad que es bonito, porque hay bastante familia, yo lo que iba, lo que me siento feliz, porque ha venido, están conviviendo trabajadores, y han venido su familia, entonces están compartiendo todo, han venido, y la vez que hoy si se ve que van a concursar, porque va a preguntarme, están ahí, va a haber concurso, vamos a concursar, y ahora que no hay premios así, como el año pasado, pero a ver, vamos a ver, y usted que ya ni cómo, cómo ha sentido el evento, y mire, y esto puede darme una de probar, quiero ver si está bueno, es que cuando uno va, cuando uno anda a la cámara, usted sabe, yo quiero probar, para ver la calidad que le dio a la gente, está bueno, puedo, es que la verdad que uno, tiene que probarlo, está bueno, ya no le quedó bien, entonces vamos, si hay calidad, es que la verdad, hey Mauricio, cómo va, qué más va agarrando Mauricio, voy a agarrarte todo, pero no me quedé de último, para que me deje toda la comida, los últimos eran los primeros, exactamente, la verdad que sí, hey, está bueno ahí, don Mauricio, coma, coma, disfruta de la comida, la verdad, siempre con la sonrisa, y qué va a tomar, una coquita, agua, agua, va, eso, él es saludable, bueno, pues vamos a ver aquí el don, ya va con todo, también, eh, qué más quiero ver aquí, así es la gente, yo creo que estos ya son los últimos, y ahí creo que tocaría, que nosotros los fuéramos, y entonces pues, aquí van todavía, hey, va que está bueno, y vos que has agarrado ahí, ya de todo, ah, Edri, porque sos tímido vos, este bien tímido, mira vos, mira, yo vengo desde allá, desde allá, mira bien tranquilo, pero desde allá, si viene acá la comida hasta aquí, todo, todo, y eso que las colas vieras, hasta allá estaba, hasta allá abajo, por las vacas estaban, hasta allá llegaba anterior, qué bendición de Dios, sí, la verdad que sí, porque a mí lo que me gusta, es que los familiares, han venido con los albañiles, y están disfrutando todo, sanamente, sanamente, eso es lo bueno, no sé qué están pidiendo, pero vamos a ver aquí, hey, qué pasó, cuantos platos lleva, el primer plato, ahorita cuyo, hey, mire, a la área de tortillas, cuántas tortillas va a pedir, cuyo ya, ahora de tortillas, a las que hay, vaya, seis máximo, seis máximo, seis máximo, dijo él que diez quería, no, seis es el máximo, va, y entonces aquí vamos a ver, chelito, qué está dando, chelito, ensalada de campero, estamos poniendo de todo, ensalada campero, ensalada, sí, tenemos aquí el puré de papa, la ensalada rusa, el chilito, mire, de todo, y usted, niallansi, cómo ha visto aquí el movimiento, ensalada, no quería ver, con todo, va, muy bonito, porque están compartiendo, va, mire, los panes, desde que los hayamos comenzado, vayan, es que sí, los panes, es de los que más viven, los panes, señorito, no, no, yo, yo soy inspector, ahorita, ando viendo aquí, con el socoyo, aquí andamos viendo, como se siente, con esa comidita, calidad, tiene que llenarse, papá, que quiere beber, pasa, y le va a ayudar, y esto que es, hace como que sos vendedor, venga, 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 cariño, le tengo pan con ajo, pan con ajo, mire, delicioso, se lo voy a poner barato, esta noche, mi amor, pan con ajo, mi amor, pan con ajo, un pan con ajo, ahí vemos a Cuyuya, mire, aquí está, mire, también, esto es lo que nos espera, después, el rico postre, el rico postre, mire, aquí también podemos ver, el arroje en leche, mi gente, uy, el arroje en leche va a estar, bueno, la fruta que no puede faltar, en aquí, la área de postre, mire, mire esta decoración linda, mire, le voy a dejar esta imagen, mire, esta imagen, esta imagen, le voy a dejar, mire, o aquí, mire, aquí, con esta imagen voy a terminar este video, ahí le sacan tiktok, y a Choco, que rico, miren, las papaya, meló, este, piña, sandía, la verdad que es un menú variado, un menú de que la gente puede disfrutar, la gente puede comer, y la verdad que es una gran bendición, y la soda pues, que le ha parecido, que le ha parecido, y como la comida, pero falta el postre, entonces no hay que llenarse mucho, ahorita hay que dar espacio, va, eso me llega al 10, al 10, entonces pues mi gente, voy a, aquí mire, el arbolito también está muy bonito, con este, con esta linda vista del árbol, voy a despedir este video, y vamos a regresar al frock,